Lunita consentida De este pueblo viejo de mi corazón Lunita consentida colgada del cielo Y en nuestra segunda parte de nuestro magazine les cuento que nos encontramos aquí en el sur del departamento del Caquetá Aquí en el municipio de Morelia, el municipio turístico por excelencia, aquí de este bello departamento Y estoy en la compañía de su alcalde, Luis Humberto Barrera, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio Alcalde, bienvenido Muchas gracias, un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, a su equipo de trabajo Igualmente para los caqueteños y en especial a los morelianos Hoy hemos querido visitar este hermoso municipio porque se caracteriza por su parte turística y por su gente Y sobre todo por esa especialidad que denomina lo que es el ecoturismo aquí en el departamento del Caquetá Para eso hoy tenemos al alcalde que nos va a explicar todas las razones Por qué hay que venir aquí al municipio de Morelia, aquí en el departamento del Caquetá Deben venir a nuestro municipio como capital turística de nuestro departamento por varias razones Uno, la vía, 24 kilómetros pavimentada en perfectas condiciones Dos, el abrazo grande de los morelianos para todos los turistas Tres, el paisaje que adorna nuestro municipio, incluido nuestro río Bodoquero Es el motivo más importante para que los turistas visiten nuestro municipio Igualmente los piralucús que es una atracción importantísima para los caqueteños Y repito el calor, el abrazo y el clima grande de los morelianos para los turistas Sobre todo alcalde que cuando se ha trabajado mancomunadamente con las comunidades Y ese trabajo incansable en la parte también cultural Dando esa identidad a todo un pueblo que permite cada día el desarrollo de esta región Si es correcto, gracias a Dios, aquí tenemos en el municipio varios eventos importantes Sobre todo eventos, lo más importante que es la muestra de la cultura Para el próximo 7, 8, 9 y 10 de junio tenemos las 19 colonias tradicionales culturales San Pedro en Morelia Igualmente las 6 muestras indígenas de nuestro departamento Es así entonces como aprovechamos para invitar a los caqueteños Para que nos visiten en estas fechas donde se llenará el municipio de Colorido Las playas del río Bodoquero Igualmente las atracciones de nuestro municipio los esperan Es así entonces como 7, 8, 9 y 10 nos vestiremos de gala De fiesta en nuestro municipio donde todos los caqueteños y los colombianos Están cordialmente invitados Sobre todo cuando hay buenos antecedentes alcalde Que aquí el festival de verano en el mes de enero fue todo un éxito Y sobre todo que permitió que propios y visitantes Llegaran aquí al municipio de Morelia a disfrutar de esas playas Y como dice usted, de ese río Bodoquero y de esas aguas cristalinas Si es correcto, el festival del verano es uno de los eventos más importantes No solamente en nuestro municipio, en nuestro departamento Considero que está en los primeros lugares del trabajo cultural Del turismo en nuestro departamento Es un evento supremamente grande Y pienso que de los eventos que hayan pasado El más importante ha sido el de enero pasado Igualmente se nos aproxima Después de la fiesta San Pedrino, Dios quiere, en nuestro municipio Tendremos Sueño del Bodoquero Que también es un evento nacional importante en nuestro municipio Todo eso hace que Morelia verdaderamente crezca Y eso hace que los turistas estén más cerca de los morilianos Sobre todo también cuando se viene un festival como Sueños del Bodoquero Que aglomera a tantos grupos a nivel departamental como también nacional Aquí tenemos, gracias a Dios, a un gestor muy importante departamental En la parte cultural que es Don Eliberto Aliza Es la persona que nos ayuda, que nos apoya y que nos organiza este tipo de eventos Y consideramos que cada día, cada año que pasa, cada agosto que se llega Este evento es mucho más importante Es mucho más concurrido Los turistas que llegan, los artistas Ese es importantísimo El equipo que se forma aquí en esta bella región Bueno, alcalde, que esta sea la oportunidad Por intermedio de las cámaras de Maguarevía y Región Para que usted extienda la invitación A todos los florencianos, a todos los caqueteños Y a todas las personas que nos ven por las redes sociales Para que vengan, se vinculen a las fiestas San Pedrinas, aquí en el municipio de Morelia Una de las razones, los motivos para nosotros Realizar las fiestas 7, 8, 9 y 10 del mes de junio Exactamente buscando eso Que los turistas, y es la invitación que extendemos Es la invitación de los morelianos, a los caqueteños A los colombianos, los florencianos A cada uno de los municipios de nuestro departamento Para que hagan presencia Exactamente fue nuestra razón Para llevar a cabo las fiestas en esta fecha Para hacer de que los turistas lleguen a nuestro municipio Y llenar verdaderamente este pueblito Porque si lo hacíamos en las fechas Que siempre acostumbramos a hacerlo Pues definitivamente todo el mundo Estamos comprometidos, todos los alcaldes Estamos comprometidos con esa fiesta Entonces lo hicimos con eso Y vamos a mirar la respuesta positiva Que tenemos con haber escogido esta fecha Continuando aquí con el recorrido Aquí en el municipio de Morelia Municipio turístico por excelencia Aquí en el sur del departamento del Caquetá Estoy en la compañía del maestro Heriberto Ariza Guerra Quien es el gestor cultural de este hermoso municipio Y también de la señorita Yesenia Andrade Quien es la representante de la etnia coreguaje Que va a participar en lo que va a ser El 19 festival de tradiciones folclóricas De aquí del municipio de Morelia Bienvenida a nuestro espacio Muy buenas tardes para todos Quien les habla es Yesenia Andrade Rodríguez Digna y orgullosa de representar la colonia coreguaje Muy bien Usted como representante de la colonia coreguaje Y también tenemos aquí al representante De la cultura de este municipio Quien es el maestro Heriberto Ariza Guerra Gestor cultural por excelencia de este bello municipio Maestro, es un gusto, es un placer Miguel, gracias a ustedes Gracias a este importante medio de comunicación Porque nos permite reconocer, valorar y proyectar Los valores turísticos y culturales De cada uno de los municipios Y en especial hoy de Morelia Sobre todo maestro Heriberto Ariza Cuando del 7 al 8 y el 9 de este mes de junio Se va a llevar a cabo Lo que ustedes denominan el San Pedro Aquí en el municipio de Morelia Municipio turístico del departamento Si, tenemos la oportunidad de contar Con el apoyo de unas hermosas candidatas Para organizar el 19 Festival Cultural de Tradiciones San Pedro en Morelia Y el 6to Festival de Colonias Indígenas Estas son las actividades que se han estructurado Con el Consejo Municipal de Cultura Con las comunidades Y con cada una de las candidatas Y los sectores que hacen parte De este festival en nuestro municipio Sobre todo que tenemos aquí Una de las bellas representantes Quien es Yesenia Andrade Representante de la etnia coreguaje ¿Cómo se siente candidata para este festival? Muy bien, gracias a Dios A invitar a la comunidad Para que se vinculen nuestras fiestas sanpedrinas Que se llevarán a cabo 7, 8 y 9, 10 de junio ¿Cómo ha sido la preparación que ha tenido la reina? La preparación muy buena Gracias a Dios me ha ido muy bien Espero contar con el apoyo de todos ustedes E igual para que se vinculen A nuestras fiestas sanpedrinas El maestro Eliberto Ariza Es el gestor cultural de aquí Del municipio de Morelia Y sobre todo el trabajo tan excelente Que viene realizando maestro Cuando se acerca El 19 festival de tradiciones folclóricas San Pedro en Morelia ¿Cuál va a ser la programación Que ustedes tienen pensado? Y sobre todo A establecer en la parte cultural Bien, Migue Gracias a Dios Al apoyo de la administración municipal De nuestro alcalde El profesor Luis Humberto Barrera Muñoz Los funcionarios La coordinación municipal De cultura y deporte Del consejo de cultura Y de cada uno de los comités Que hemos hecho un equipo Para poder llevar a cabo Este importante festival En nuestro municipio Se ha realizado Con toda la dedicación Con toda la entrega Y pensamos que es un festival Que nos va a permitir Proyectar valores Como es El encuentro de etnias indígenas Del Caquetá Asimismo Los valores Del sanjuanero caqueteño Las muestras de creatividad Las muestras Del desfile náutico En balsa En nuestro río Bodoquero Que es una tradición Desde los andaquíes Es la historia Que se vive en nuestro territorio Asimismo Las comparsas Los grupos artísticos Grupos de danza Los sanqueros Que son íconos Aquí en nuestro municipio Asimismo Los performan Que son esculturas humanas Cubiertas de arcilla De color Donde los niños Permiten revivir Esos valores históricos Culturales De nuestra comunidad Todo esto Se ha hecho Un trabajo Que sé Confiamos en Dios Que va a ser Para todos Y cada uno De los caqueteños Y no falta No faltaría Que tengamos a cabo Lo que es la rumba Vamos a tener orquesta Discomóvil En las horas de la noche Para que podamos salir Un sano esparcimiento En este bello municipio Del Caquetá Sobre todo cuando Morelia En este municipio Hermoso Municipio De aquí Del departamento Del Caquetá Se encuentra A 25 kilómetros De la ciudad capital El alcalde lo decía Una carretera excelente Una vía perfecta Para que los caqueteños Visitantes De otros departamentos Lleguen a Morelia Creo que va a ser El San Pedro Más inmediato Que se va a realizar En el Caquetá Vamos a ser los primeros Y es la oportunidad Para que todos Podamos disfrutar De este bello Y hermoso festival Maestro Algo más importante Para agregar Para que los televidentes De Magore Vida y Región Pues tengan conocimiento Pues Miguel Yo pienso que la fecha El viernes 7 La imposición de bandas Tenemos actividades Artísticas Folclóricas Rumba en el parque El sábado Tendremos Todo lo que tiene que ver Con las muestras De etnias indígenas De la Amazonía colombiana Tendremos El trabajo De la creatividad De ellas En Tarima De noche Tendremos disco móvil Rumba en el parque El día domingo Que es 9 Tendremos el desfile náutico Por el cristalino Río Bodoquero En Balsas Es una tradición hermosa Para disfrutar Que vengan todos Nuestros turistas Y amigos del Caquetá Y el interior del país Y en la noche Tendremos la coronación Y orquesta En el parque principal Es una opción maravillosa Para compartir en familia En este municipio Que se ha caracterizado Por eventos De gran importancia A nivel regional Y nacional Maestro Que este sea el momento Para que usted Aproveche el espacio De Magorevia y Región Para que invite A todos los florencianos A todos los caqueteños Y a todos los televidentes Para que vengan Y se vinculen A este hermoso festival Bien Miguel Es la oportunidad De recordar Que Morelia Posee el pirarucú Este pez hermoso En el acuario municipal El río Bodoquero Que es alma y vida Y sentir De nuestra comunidad Las famosas empanadas De cambray De carne Avena Las tradiciones culturales De nuestros niños Y jóvenes Para que vengamos A compartir Todos en familia Del 7 al 10 de junio Del decimonoveno Festival de tradiciones culturales Y muestras indígenas De la Amazonía colombiana Uno de los personajes Que representa la belleza Aquí del municipio de Morelia Donde nos encontramos Aquí originando este espacio Es Laura Natalia Gutiérrez Quien es la reina juvenil Del bambuco 2012 Laura Natalia Es un gusto Es un placer Bienvenida a nuestro espacio Igualmente es un placer Estar aquí con ustedes Es un orgullo Tenerlos en Morelia Cubriendo los acontecimientos Importantes Que pasan en el municipio Pero llegando A nuestra parte cultural A la parte de la belleza A la parte del bambuco A la parte Que se acerca Lo que se va a celebrar Aquí en el municipio de Morelia Es lo que usted representa Como anfitriona De este municipio Para que le dé la bienvenida Y para que extienda La invitación Y sobre todo Para que le cuente Como esa preparación Bueno Los días 6 7, 8 y 9 de junio Se está celebrando El reinado Del San Juanero En Morelia Yo soy el icono De la cultura En el municipio Represento la belleza El empuje El empuje de las mujeres caqueteñas Los estudiantes necesitan saber Quien es la representante Del municipio de Morelia La niña Laura Natalia Gutiérrez Bueno Yo soy Laura Natalia Gutiérrez Tengo 16 años Y represento al municipio Con mucha gallardía Me encanta estar En este municipio Representando la belleza De cada una de las mujeres Creo que es Más que Más que un baile Creo que es Sacar adelante La cultura del municipio Y los invito De antemano Los invito A que estén presentes En las fiestas Del municipio de Morelia Soy Laura Natalia Gutiérrez Y estaré con los brazos abiertos Esperando a cada uno De los visitantes Calo de confundos methods Del municipio de Morelia A que estén presentes De la escuela Toda siete Desde la serie T겠다 Transformamos De una lucha Tire Ciudiantes ikum Tire Sepert ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y terminando esta entrevista aquí en el municipio de Morelia, estamos aquí nuevamente con la candidata de la etnia coreguaje, a quien también le agradezco por haber estado aquí en nuestro espacio. Candidata, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes e invitar a la comunidad para que se vinculen a nuestras fiestas sanpedrinas que se llevarán a cabo del 7 al 10 de junio. Muy bien y así Maguarevilla Región pues permite que la candidata de aquí del municipio de Morelia al 19 Festival de Tradiciones Folclóricas que se llevará a cabo del 7 al 10 de junio para que vengan todos a visitarlos y aquí los dejamos con las mejores imágenes de aquí del municipio más hermoso del departamento de Caquetá. ¡Gracias! ... 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